Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan en este viernes. El día de hoy tenemos en el estudio una cara conocida, una cara recurrente que ya vemos en dos entrevistas pasadas, no solo en una, en dos entrevistas pasadas con los proyectos de Meta Mario, de Pop Meta Anánime, es que con ustedes mi hermanito Edgar Moreno. Hola, hola, ¿cómo estás? Salud, 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 salud. ¿A qué venimos? A beber, hablar de música, a contar qué novedades hay en tu vida. ¿Es el milagro que nos visitas, amigo, Tobin? Pues es el milagro que nos reciben. Ah, hombre, no, hombre, ya sabes que es tu casa. Claro que sí, también tenemos una casa en Atapulco. ¿Qué? Espera, ¿qué está pasando? Antes que nada me gustaría saber qué onda, ¿cómo va? ¿Cómo va Neta Mario? ¿Qué ha sido del proyecto? ¿Qué andas? Me acuerdo en que empezamos. Por Neta Mario, sí, ya sabes. ¿Neta Mario? Este, todo empezó. Ok. Una tarde de septiembre. Ajá. Que un par de personitas decidieron hacerlo sin cuidas. Ok. Y ahora en México, 24 años y una carrera. Ok. ¿Y Neta Mario? Neta Mario, ahí viene en el camino. Ah, perfecto, perfecto. Resulta que desde la vez que vinimos, está en nuestra cabeza, en nuestros planes, sacar un disco. Algo se me había comentado. Pues ya están las rolas. Ahorita estamos justamente ya checando las fechas para grabar. Ok. Para hacer todo el asunto de la post y usaremos el lanzamiento. Por si podemos venir otra vez, ¿verdad? Ok, ok, ok. Ya andaremos en pláticas. Sabemos que nos visitarán. Sí. Porque déjame comentar que eres el primero que nos visita por tres veces en diferentes proyectos. Hoy uno lo va a presentar otro proyecto. Entonces, el primero que no solo ven tres, sino cuatro veces. Ya estaremos hablando de eso. Me parece muy bien. Va, este, todavía no hay una fecha en nada. No, no, no. O sea, sabemos que queremos que sea en diciembre. ¿Va qué va? En el peor de los casos, si no se puede, pues ya ni pedo. Tendrá que esperar en enero. Pero, pero, pero ya, ya, ya lo tenemos encima. Ya. Perfecto. Y por metalánime, ¿cómo va? Por metalánime, fíjate que qué chistosa que me lo preguntas, porque nos acaban de cerrar tres fechas. Nooo. Ajá, el... Ok, ok. El 3. 3 de diciembre. De diciembre. De diciembre. En... la TNT. No manches. Vamos a estar en la TNT. ¿Neta, güey? Sí. Ok, ok. Todavía no sé qué día. Ok. Tendré que preguntarle a Roy. Saludos, Roy. Saludos a Roy. Que pendejo, dije el 3 de diciembre. El 3 de diciembre. Es un sábado. Ah. Disculpen. O sea... ¿Qué acaba de pasar? No estoy entendiendo nada. Dije una pendejada. Porque ya se están diciendo el 3 de diciembre. Ajá. En la TNT, y luego les digo que no sé cuándo es. Ah, ok, ok. No, creo que estoy más perdido que tú. Ajá. Y aparte de todos los pedazos. Ya llevo la sombra traje. Ok, ok. Se nota, se nota. El 10. El 10? Sí. El 10. En la... Ajá. En la Pikachu. Ok. Ok. Que haz como un lugar recurrente y es como de... Ya son como de casa, ¿no? Sí, la verdad es que nos dieron un muy bonito recibimiento en estas ya tres veces que estamos ahí. Ajá. Ellos llevan mano, yo soy el nuevo. Ok. Jajá. Y yo siempre seré el nuevo hasta que haya otro nuevo porque solo entonces dejaré ser el nuevo. Obviamente. Vamos a lanzar el 3 en la TNT. El 10 en la Pikachu. Ok. Y luego el 17 en Bonavista. Pon Bonavista. Ok, ok. Entonces... A ver por eso. El 10 en el próximo. Ok. Se viene, se viene un fecha. Es para que la banda los visite. Pero la TNT obviamente pues tiene, tiene entrada. La Pikachu va a seguir siendo entrada libre. Sí, sigue siendo entrada libre. Va, va, va. Para... Ahí cuando vayan cercanos a las fechas vamos a... Creo que también en Fortnite es este... Es entrada libre. Así que ponganle condón a Pop Metal porque se viene. Se viene con todo. Con Tokyo. Y... ¿En qué andas ahorita hermano? Sé que traes un proyecto nuevo, que nos vienes a presentar un proyecto. Este... Sí. Para que andamos chileando. Este... ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué nos vas a presentar? ¿En qué andas trabajando? Mira, todo empezó. No me preguntas de cómo empezó, pero hay que hablar. Ok, ok. Yo te lo platico porque te quiero mucho. Ok. Resulta que durante la carrera en pandemia, nos cambiaron el modelo para presentar nuestros exámenes de cada fin de semestre. Ok. Y nos empezaron a pedir entregar videos de YouTube. Con nuestros trabajos. O sea, teníamos que hacer el... Audiovisual. Audiovisual. Ajá, audiovisual. Subir a YouTube. Y ellos lo veían, este... En una... En un zoom. Supongo que en una pantalla. Me imagino. Pero... Niente está muerto de la risa. Sí, ellos lo veían, nos daban su retroalimentación, nos evaluaban. A parte de eso, siempre había estado con mi cabeza, este, subir, subir videitos a YouTube haciendo cosas. Ajá. Ese rollo de crear cosas siempre había estado en mi cabeza. Ok. Ya te lo... Ya te lo platiqué en unas otras dos entrevistas. Sí. Que, que... O sea, recordando un poco, ¿no? Eres como muy creativo, te gusta estar siempre como creando cosas, creando contenidos, los de títere, ¿no? Todos estos videos que sacaron con Netamario, los covers. Entonces, has hablado como... Siempre andas creando, ¿no? Sí. En base a esto, ¿surge esta idea? Sí. De hecho, este... De hecho, incluso desde antes, creo... No, no estoy bien seguro. No, no sabría decirte específicamente, mira, un 3 de marzo dije, yo voy a hacer esto. Ok. Pero, pues siempre había estado en mi cabeza hacer cosas. Ajá. Y luego, con la experiencia de hacer los videos de YouTube para la escuela. Ajá. Fue algo que me di cuenta que, o sea, si es una chama, claro que es una chama... Tú lo sabes. Sí, sí. Nadie lo sabe. No sé. Llegó así entre nosotros que somos este Soade, que es mío, que es Saúl. Y yo, wey, estás pesado, me imagino que tú te encargas de hacerlo todo, wey. Sí, yo me encargo de ese rollo. Ok. Y me gusta mucho, por circunstancias de la vida, que detalles que pasan y todo, pues no podía como concretar hacer el proyecto. Ok. Pero, en algún momento tú me dijiste, wey, haz otra cosa y ven y te entrevistamos otra vez. Y yo dije, va, no sé qué sí nos voy a hacer, pero hago algo. Sí, sí, sí. Y fue entonces cuando lo primero que sí me ocurrió fue, vamos a grabar más cosas. Ok. Entonces, ahí hay varios videos que se van a subir también y los que ya entregué en la escuela, que me gustaron cómo quedaron, ya van a estar públicos para cuando salgan, realmente. Ok. ¿Están privados, por así decirlo? Están privados. ¿Los vas a empezar como a soltar? Sí. ¿Uno cada semana? No creo. ¿Cuándo los vayan creando? Yo creo que va a ser uno cada quince días, uno cada tres semanas, más o menos. Ok, ok. En este canal que vamos a poder encontrar, va a haber música únicamente, va a haber otro tipo de contenido. Va a haber, híjole, es que va a haber muchas cosas. Ok. Hay muchas cosas. ¡Uh! Saludos. ¡Saludos! ¡Saludos, Ladybug! Porque obviamente nos ve. Obviamente. Obviamente es el target de abismo. Claro que sí. Va a haber muchas cosas. Principalmente vamos a estar divididos en tres secciones en mi canal. Una sección con Rocky Metal, que es lo mío, es lo que está aquí adentro. Claro. Una sección con salsa, porque el sabor latino está full. Está en los jams, tú ya lo escuchaste, ya se grabó. Los jams que también quedaron coquetos y los van a poder escuchar. Claro que sí. Publicidad. Autopublicidad, claro que sí. Obviamente. Y una tercera sección con muchas otras cosas que quiero principalmente cantar. Ok. Porque eso es lo que más me gusta. Claro. Entonces va a ser como un viaje a lo largo de tus gustos musicales, de tus influencias, lo vas a poder compartir en este canal. Sí, exactamente. Es como el objetivo. Sí. Va a haber, como ya dije, rock metal, que no hay mucho más que hablar al respecto. Ajá. Lo mismo con la salsa. Y esta tercera sección donde va a estar todo lo demás que me gusta. Ajá. Pero que no va a estar tan presente como las otras dos. Ok. ¿Qué va a ser como un poco rindo de todo? Ajá, va a haber muchas cositas. Ajá. Este, va a haber algunas canciones de teatro musical. Ok. Me gusta mucho teatro musical. Ok. Va a haber algunas rolitas de música disco porque me gusta mucho la música disco. Ok. Va a haber unas cositas de Frank Sinatra porque me gusta Frank Sinatra. Y alguna que otra cosa de reggae. Ok. 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 Todos los demás géneros, que claro que me gustan, o sea, me gusta mucho la música, pero pues mis primeros dos son. Sí, que a lo largo de este tiempo que he podido conocerte, sí tienes como toda esta, es un multivusacético, ¿no? Todos tus gustos musicales, y creo que es una buena oportunidad de irte conociendo poco a poco, pero como comentas, tu fuerte va a ser, es el metal, y creo que es lo tuyo. Va a haber temas en inglés, temas en español. Ambas. Ambas. El día que aprenda a pronunciar otra cosa, vemos. Todo producido 100% por ti. Sí, todo. Audio, video, producción musical, que es parte pues también de tu faceta como productor. También vi que en algunos de esos videos que ya me puedes compartir, que hay cosas que no sabes, por ejemplo, que tocas también la batería, que tocas otros instrumentos. Así es. Güey, o sea, ¿qué tanto haces? Es un estuche de monedas, güey. ¿Qué más haces? ¿Qué más tocas? ¿A qué más te dedicas? Pues, la verdad es que, yo empecé con la guitarra, ya te lo había comentado con el Camario. Sí, sí, sí. En la carrera había el piano durante toda la carrera. Ok. Ahí mismo en la carrera también nos incorporaron un tercer instrumento, que es donde aprendí batería. Ajá. El bajo lo toca un poquito más de contentillo, realmente fue como de, pues ya se toca la guitarra, puedo agarrar un bajo y dice que notas son. Ajá. Pero pues obviamente no se hace pop, no se hace slap, no se... cosas muy muy específicas del bajo, ¿sabes? Ok, ok. Pero pues, si quiero tocar una base ochentera, como una de las rodas que van a estar ahí en el canal, lo puedo hacer. Ok, ok. Entonces, vas a ir variando, pero como comentas tu fuertes al canto, ¿no? Vas a como explotar más esta parte de la vocal, ¿no? Claro. Y esto viene de la mano, o ahí vamos a poder encontrar cosas de Neta Mario, va a ser totalmente independiente, va a ser... No creo, porque para Neta Mario está Neta Mario. Ok. Neta Mario está aquí, está aquí, y está aquí, ya estuvo aquí. Aquí lo que me pregunto es, de por sí, eso es una chambota de una banda, güey. Ajá. Saben las responsabilidades que conlleva de en qué momento te va a dar el tiempo, güey. O sea, de estar en tus proyectos y aparte esto, si ya lo tienes como contemplado. Honestamente, no sé. Ok. Ok, ok. Pero hay algo que alguna vez escuché y que me gustó mucho. Ajá. Me dice, si tú esperas a que pase, va a pasar una vez. Ok. Pero si tú haces que pase, va a pasar todas las veces que quieras. Ok, ok. Y de hecho, este, retomando un poquito la anécdota, que tú me habías dicho, güey, haz otra cosa, pero ven otra vez. Ajá. Y yo dije, claro, sí. Sí. No sé qué, pero ya veremos. Pues resulta, yo ya había abandonado un poquito la idea de hacer cosas en YouTube. Mías. Ok. Justo por lo que dices, porque es mucha chamba. Hay días que ya estoy haciendo. O sea, con la producción de disco de Neto Mario. O sea. Sí. De hecho, incluso, o sea, se puede ver en las redes de Neto Mario, o sea, bajó muchísimo nuestra, la frecuencia con la que subimos cosas, porque el disco te absorbe horrible. Claro. O sea, de los días que nos vemos es como de, bueno, hay que trabajar. Sí. Hay que ensayar. Hay que ir a tocar. Hay que no sé qué. Y aparte han seguido, pues, con tocadas constantemente. O sea, sí se mantiene como muy activa la banda, por ese lado está chido. Si hacemos el esfuerzo de seguir tocando, por lo menos, porque todos los que tengan mandos me van a entender. Si no tocas, sientes que no existes. Totalmente. Ahora, este canal, o esta, esta nueva faceta que vamos a ver de Edgar Moreno, lo vamos a poder encontrar únicamente en el canal, o también vas a empezar a buscar como dar eventos, como, como Edgar Moreno, o vas a empezar a buscar a presentarte, o sea, hacer un show, pues, como de variedad. Sería más, más enfocado así, sí. Fíjate que tú, no lo había pensado hasta ahorita que lo dices. Ajá. No te voy a decir que no. Ok. No caigas nunca. Ajá, no caigas nunca. Pero, pero no estoy seguro de que también pudiera funcionar. Ok. Porque, claro que se ama el escenario con todo el corazón, pero si no es con Pug Metal, o si no es con Meta Mario, o si no es compartiéndolo con alguien muy especial, no me sabe. O sea, necesito estar con alguien. No porque no me sienta capaz de hacerlo yo solo, pero sí puedo. Creo. 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 El esfuerzo se hace. Ok. Bueno, o sea, podrías decir, ahorita ya grabaste aquí tú solo. Sí, pero estaban ustedes aquí. Ni su apoyo. Ni su apoyo. O sus mentadas de muerte. Lo que ustedes quieran dar. Los regaños de Neos que andan un poco en el día de hoy. Claro, perdóname, salud. No te hagan enojar a Neos, por favor. Salud, salud por Neos. Ahora, en este canal, siento que va a ser, como ya comentamos, un concepto muy tuyo, güey. Ahí también vamos a poder encontrar como anécdotas, o sea, va a haber como actualizaciones de qué andas las bandas, de qué andas tú, o va a ser meramente musical. Pues mira, realmente no es como mi intención convertirme en una especie de videoblogger o youtuber. No sabemos, güey. Pero... Al rato vas a dar un otro viaje, no sé. Pero a lo mejor en algún momento sí me llegan a preguntar, a ver qué ha pasado con esto, y pues sí puedo contestar rápido en un momento. Ah, pues fíjense. Va a ser una oportunidad, ¿no? Esa es tu espacio de poder responder, de poder acercarte tal vez más a los seguidores de Netamario que tienen tus dudas, güey, sobre la buena, ¿no? Sí, se puede. Se puede. Incluso sobre ellas, porque no descarto la idea de hacer colaboraciones. Ok. ¿Tienes ya algunas pensadas? ¿Tienes algo en mente? Sí, de hecho sí. Hay varias que se quedaron en el pintero desde hace mucho, con varias personas, con gente que quiero mucho, con gente que admiro mucho, con gente que respeto mucho, y por alguna razón como que no se hacen, pues hay que estar presionando, 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 pero se harán. Yo sé que se harán y que van a estar bonitas, que van a estar sabrosas. Ok. Ok. Y... ¿Y qué? Ah, sí, no, que yo ya tengo otra, perdón. Este... ¿Qué? Tú me dices, ven a grabar otra vez, yo ya había abandonado la idea. Ajá. Y cuando me dices eso, y se me ocurre hacer los videos, fue como de, ok, es un gran momento de obligarme a hacerlo. Claro. Porque es algo que quiero hacer, pero por otras cosas no las hago. Totalmente. O sea, si es un rollito ahí a veces, creo que tú me entenderás, a veces procrastinas hasta como que sin querer. Uy, pues, pero, a mí me gusta mucho eso, de procrastinas. A mí me gusta procrastinas. No, no es, no es lo más sano, wey, pero sí, a veces terminamos perdiendo el tiempo y cuando decides y dices, wey, ya me voy a dejar de hacer tonto y voy a empezar a hacer cosas cuando las cosas empiezan a fluir, tal vez, pues, por ese lado te va a ayudar. Claro. En cuanto a las colaboraciones, dices que ya tienes unas trabajadas, en algún momento me compartiste o me enseñaste, o vas a seguir, por ejemplo, trabajando con Misa, wey, entre los contemplados, o con alguien, hay nombres, o todavía... Misa, te amo, saludos. Que, por cierto, ya igual hemos estado, pues, en pláticas de que a ver si viene, a ver si viene, pero se hace el rollar, ahí te encargo. ¿Sí? ¿Ya has platicado con él? Pues no, sería que lo... No, no se sería. No. ¿Qué pasó, Misa? ¿Qué tal? Ay, Dios. Sí, 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 para, para presionarlo y a ver si viene. Porque si por las buenas no vienen, vamos a ejercer presión, wey. Bueno, sí, vamos a hacer tres cosas. Ajá. Una, mándenle el mensaje a Misa, Instagram Music. Ok. Te paso su Instagram para que pongas ahí. Ok. ¿Cómo es? Instagram Music. Instagram Music. Y pregúntenle por qué no viene con Karma. Ok. Oye, Misa, ¿por qué no? Ok. Luego, pregúntenle a Daniel F. Quirino. ¿Qué? Poquetatis. Poquetatis, ¿qué? Es un chiste local, se lo... Ese se lo preguntan a Karma Brasi. No puede ser. Pero también pregúntenle qué pasó con Melo en Acapulco, por favor. ¡No! ¡No! Conta eso. No, muchos no van a... No creo que muchos van a ser para eso. No lo van a saber. ¡Claro que lo van a saber! ¿Por qué eres así? Porque a eso venimos. Porque soy tu amigo y los amigos se hacen pasar vergüenza. Totalmente. Anécdotas que... Que pasan en los viajes de fuera. Por así decirlo. Porque antes de saber que ya los fuimos a Acapulco. Sí. Ya tuve la oportunidad de acompañarlos. He estado como pegóstico. Con Neta Mario, como les comentábamos la vez pasada en la entrevista del Pulp Metal Anime. Como que ya Neta Mario, pues ya son parte de la vez nuevo y nosotros nos hemos ahí pegado y he tenido la oportunidad de acompañarlos. Entonces fue... Este peculiar viaje a Acapulco. Claro que sí. Se te agradece mucho. Te queremos mucho también nosotros. Estoy seguro que puedo hablar por todos para decirte que te queremos mucho también. De igual forma. De igual forma. Y oye, ¿esto de Acapulco se quedó como pendiente? ¿Se iba a arrasar? ¿Ya no hay noticias? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Ya sé que hay gente. Ya sé que hay gente. Suele pasar. Suele pasar. Ah, muchísimas gracias. Ya me rellenaron la chela. Niños como siempre. Qué gran servicio. Saludos otra vez. Saludos, saludos, saludos. ¿Porque a qué venimos? A beber. A beber. Salud. ¿Cómo que acabaste? Me extraña... Es como muy raro una entrevista con tanta tranquilidad, wey, sin las ocurrencias de un individuo que no voy a mencionar, wey, pero... Yo sé que pensabas en Melo. Yo sé que pensabas en Melo. Yo sé que pensabas en Melo. ¿Cómo es ser bueno, wey? Más allá de neta madre, wey. ¿Eres así de tranquilo, wey? Porque luego cuando estás con ellos, wey, ya estás como en este modo de decir... ¡Ah! Eh... ¡Cállense del juego, wey! Yo soy un camaleón. Ok. Este... A como está el ambiente me muevo. Ajá. Con ellos... Pues es que no... No podemos no echar desmadre, ¿sabes? Ajá. O sea... Roberto desde la prepa. Ajá. En 2013, 2014. Ajá. A Melo, que ya lo conocía desde mucho antes, pero que se nos... O sea, nos separó la vida, nos volvimos a juntar. Ajá. Es que eso no es una amistad de hace años. Claro, claro. Ajá. Y pues nos vemos dos, tres veces a la semana. Ajá. Ajá. ¿Cómo no, cómo no vas a conocerte ya a tal lado que ya sabes que puedes acercarte y darle un gancho en las costillas? Ajá. 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 Más de ti, güey, más allá de los proyectos En los que has estado, que es lo que nos has compartido, güey Porque sé que El ser, pues, como lo comentábamos En su momento, ser el frontman de una banda Conlleva responsabilidades, conlleva Tal vez tomar, pues No el papel de jefe, güey, pero sí La responsabilidad de decir, güey, tenemos que ser serios Muchas veces De dar la cara, güey Tú, en tu día a día, eres Así de esta forma, eres más relajado ¿Cómo es el tema, güey? No, la neta es que sí soy así En general ¿Comprometido, centrado en la música? Sí Tal vez no exactamente música, o sea, puede ser Hacer un video Hacer un corto de un traje O escribir cosas Lo que sea que lleve Creatividad, me encanta Menos dibujar No sé dibujar Pero ya tiene su Saludos a Monset Saludos a Monset Sí, yo soy así O sea, yo soy un camaleón En un ambiente donde veo desmadre Pues somos desmadros En un ambiente que es muy tranquilo Muy fino La neta es que yo no soy así Pero me puedo contar Ok Si no, pues Pregúntenle a Rob Mayers Jason Porque ya no me invitan A las reuniones familiares Ustedes pregúntenle la historia del funeral Ya No voy a decir más No, no puede ser No puede ser Oye, en cuanto a la producción ¿Cómo vas, güey? Ya tienes como abierto el estudio para bandas Te pueden buscar Siempre he estado abierto para bandas Siempre lo he estado Es algo que me gusta mucho hacer Lo que ustedes hacen aquí Es algo que a mí me encanta O sea, traer una banda ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo está tu música? Me gusta Se graba Como dice En corto Se hace Se hace Se graba Se graba Entonces ¿Y llevas? ¿Octualmente tienes algunas bandas? ¿Estás produciendo a alguien? ¿O estás enfocado ahorita? Realmente no he traído A una banda que me contactara A mí directamente Siempre ha sido a través de De terceros Que se los agradezco infinitamente Porque me permiten hacerlo Pero 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 Vendrán un proyecto Específicamente para De producción Ajá Eso Ok ¿Qué va a ir de la mano Con tu canal? ¿O también? No, mi canal No ¿Va a ser únicamente canal? ¿Va a ser una red social De De Edgar Moreno ¿Dónde te van a poder Ya no te voy a decir más? Ok Ok Hasta ahí Ok Y ya para cerrar Esta parte de tu canal Mi pregunta es ¿Cómo estás que vas a empezar Haciendo covers? O sea, todo lo que te gusta Todas tus influencias Pero también vas a empezar A componer Probablemente sí Soy una persona Que se puede obsesionar Con algo Así Un día Escuché una canción Que me gustó Con todo y responsabilidades Encima Esa noche No dormí O me dormía A las 2 de la mañana Porque dije ¿Cómo sonaría esto En salsa? Ok Y ahí me tienes A las 10 de la noche Que me llegó la idea Abriendo una sesión Cargando instrumentos Poniendo patrones Copiándome la melodía Y sí Me obsesioné un poquito En algún momento Me obsesioné ¿Eres una canción de salsa? Poquito 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 En algún momento Me obsesioné ¿Sabes con cuál? Con Blinding Bites De Wicked Y dije ¿Cómo sonaría esto? Pero si fuera una Big Bang Ok O sea En tu canal Vamos a poder encontrar Estas versiones Extrañas Raras Cualquier cosa Que se me ocurra Ahí va a estar ¿Sabes cuál es mi opinión? Ah güey Siempre te he dicho A salsa La salsa Es increíble Por favor No hay mucha salsa En ese canal Va a ser una sección De las principales Exclusiva Ok Sí Como lo comentaste ¿Y qué más? Vamos a poder Esperar De Edgar Moreno No sé Sigues en la escuela Sigues preparándote Como productor Sigues ejerciendo ¿En qué andas más allá De la música? Pues la neta es que En la música Nunca dejas de aprender Nunca dejas de estudiar Porque la industria Cambia A veces de un día para otro Entonces no es algo Que decir Ah yo ya acabé Bye Ya Claro Ahorita pensándolo Creo que ninguna Provisión puede ser así Pero bueno ¿Qué tal es? Ahorita que hablas De la industria Qué bueno Que vas hacia allá Este Eres productor ¿Cuál método te meterías A organizar? Solo de lejitos ¿Qué propondrías de momento Para dar un cambio A todas estas fallas Que puedo Es una gran 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 pregunta Porque nos metemos A todo el mundo Es todo el mundo Cada organizador Y cada dueño De un bar De un restaurante De un foro De un teatro De lo que quieras Tiene sus formas De trabajar Y así Ya se puede conocer A varios Es por eso Que me interesa mucho La visión que tienen Pero algo que podría Este De cierta forma No asegurar Pero algo que he visto Una lectura Que él Llegaba a tener Es que muchos Muchos dueños De lugares Se lo toman Casi como que Ah pues da igual Mientras vengan Y consuman Ya Vale más ¿Como dueño? Sí, como dueño Ajá De baños De bares Ajá Y como organizador Pues te interesa Que te salga Que salga Porque si no Quieras mal Quieras mal con las bandas Quieras mal con el dueño Quieras mal con el público Y creo que el problema Viene de varios lados Creo que no es un problema nuevo Sí, no No lo es Se viene arrastrando Directas atrás Pero justamente Que sea un problema viejo Hace que No puedas atacarlo De una sola forma Claro Porque es algo que Permió Tendrían que Digamos Entre comillas Tomarse medidas Ajá Desde Ser el dueño Desde ser organizador Y desde ser músico Ajá Desde ser músico Podría decir que Una de las cosas importantes Sería Tomárselo en serio Tal vez no te quieras Dedicar a eso Pero Pues si es importante Que si quieres Dar un show Pues que hagas un show Que no llegues mal Ensayado Como banda Ajá Como banda Como artista Exacto Sí, eso lo digo Desde ser músico Que no llegues mal Ensayado Que le pongas empeño Que te esfuerces un poquito En dar show Que hables tantito Con la gente Obviamente nadie Nace sabiendo Te vas a poner nervioso Te vas a trabar Como ahorita Saludos a mí mismo Y esto que mencionas Es muy importante Porque creo que Las bandas Deberíamos O los músicos Deberíamos de conocer También Nuestro sonido Hace rato Estabas hablando Igual con unos compas Y estaban diciendo Como de Es que fue un año De tal Llegó Se conectó Y así como se conectó Tocó Y salió como Salió Creo que el hecho De conocerte Cómo debe sonar Cómo te gusta que suene Cómo estás acostumbrado Que suene Te da un panorama A saber Cómo acomodarte Cómo microfonear Tal vez Cómo ecualizar Por así decirlo Las guitarras La importancia De conocer Cómo es tu sonido Claro Sí De hecho Lo comentaba En la primera entrevista Cuando nos dijiste ¿Qué consejo dejas? Y yo dije Diversifíquense Pues justamente Va por ahí Tal vez no quieras Ser un ingeniero de audio Pero si sabes Cómo funciona tu guitarra Y en qué parte De la rola Funciona tu guitarra Claro Qué espacio ocupa Tu sonido Entonces Con eso Vas a saber Cómo acualizarte Más allá De cómo esté El backline Sí Totalmente Sí, sí, sí Puedes hacer cosas Muy buenas Con equipo No quiero decir barato Pero tal vez sea Básico O limitado Equipo básico Equipo limitado Equipo tal vez Incluso Me había jodido Porque en muchos lugares Tienen equipo Que ya está Saludos a los del Es un chiste Inlocal Ok ¿Ya salió la perrada? No, no, no Unos amigos Que te entrevistamos Hace poco No sé si Se contamos Vinieron y como de Ay Es sorprendente Que en un lugar Tan austero Se puedan hacer Cosas tan buenas Ok Luego en buena onda Entonces Un chiste Enlocal Por eso Que hice Saludos Para esos canales Entonces Sí es importante Conocer esto Conocer un poquito Aunque no seas Productor Como dices De tu sonido Y cómo Conectarte Para empezar Porque muchas bandas Ni siquiera Eso conocen Ahora ¿Cómo consideras A qué opinas De estas agencias De manejo Que dicen Ay Voy a agarrar Varias bandas Voy a hacer mis eventos Que al final Siento que se terminan Convertiendo Como en pequeños Jeudos Y se Se hacen como Grupitos ¿Qué opinas De estas agencias? ¿Crees que son buenas? ¿Crees que son malas? ¿Tienen pros y tienen contras? Yo creo que tienen pros Y tienen contras Dependerá de cada agencia Sí Obviamente Obviamente No todas las agencias Son malas No todas son buenas Yo creo que es Lo que te sirva O sea Sí Si te interesa Nada más Como ahí Tocarte los encuadran Echarte una chela La neta Es que la que seas buena Pero si tienes Un enfoque Mucho más serio Pues entonces Esa no te sirve Colectivos ¿No? O sea También hay como Colectivos ¿Qué es lo que se sabe Entre un colectivo Y una agencia? Pues una agencia Es una empresa Con fines completos De lucro Bajo contratos Normalmente Sí Por decir contratos Por decir formal Y un colectivo En teoría Un conjunto De muchas Muchas partes Individuales Que Que tal vez Nombren Alguna especie de heridas De dirigente Que Se supone Que es el vocero De todos Y que se encarga De repartir Cancha Para todos Ok Muchas veces no pasa Te gustaría O has trabajado Con algunos Estipos de colectivos No cierras la puerta Prefieres Mantenerte Independiente Si lo hemos hecho Este ¿Cómo lo has ido? Pues hemos tenido Cosas malas Obviamente Obviamente se me están Nombres No se va a gemar A nadie A pesar que Saludos Saludos hasta Guadalajara Ok Es que es un rollo Este Voy a dejar de decir Este Resulta Que la gran mayoría De colectivos De agencias Ya hoy por hoy No te firman A exclusividad No Ya nadie te pide Que seas exclusivo De un hogar Entonces tú te puedes mover Por donde quieras Claro que te puedes esperar A que ellos te digan Oye aquí Oye allá O no hay ahorita Y te puedes quedar con eso Pero tú te puedes mover Creo que Justo lo que nosotras Hacemos Es buscar Algún lugar O alguna ciudad Y ver Qué nos ofrecen Y qué tenemos que dar A cambio de nosotros Si en el balance Es algo que nos conviene Pues se hace Y si no Pues no Fácil Fácil Ok 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 Y O sea Crees que Cómo Cómo decirlo Crees que Podría haber algo Diferente O cambiar Ese chico Tal vez De los colectivos O una estrategia Para que las cosas Funcionen mejor O sea Crear tu propio colectivo ¿Has pensado Crear tu propio colectivo? No Nada no Mua responsabilidad Déjate una responsabilidad Es Es pelearte Con mucha gente Pelearte Sí Porque tú puedes Intentar hacer las cosas Muy bien Ajá Pero hay mucha gente Que trae mucha más experiencia Que tú Sí Y que te van a chamaquear Y que te van a mover Y que te van a hacer muchas cosas O Que a huevo quieren algo Que tal vez tú No estás dispuesto a dar O No sé Cualquier cosa Y te pueden ganar Te pueden ganar Y tú puedes perder Tal vez Es lo más probable Tal vez no Este Cosas materiales Pero perder Perder algo Tal vez de tu ética de trabajo Ok Tal vez de tus principios Ok Y es ahí donde yo No estoy dispuesto a perder Ok Ok Y de estas Últimamente he visto Sé que ya tienen De unos años para acá Esta dinámica De decir Ah Vamos a organizar un evento Vas a estar En el flyer No sé qué Pero Empiezan a condicionar En base a la venta de boletos Han surgido Como muchas agencias Que están haciendo Como esta Práctica Les ha tocado Yo siento Que son estafas No sé Mira Aquí la que nos ha tocado Banda que no haya sido Chamaqueada con boletos Que levanten la mano Y no hay A menos que no hayan tocado Siempre te han chamaqueado De una o de otra forma De eso no te escapas Los cañones Allá afuera Están cañones ¿Qué hacer Para combatir esto? Yo creo Que uno no lo haga Pero Ah sí O sea La idea Pero ahí es donde entra Otra cosa Porque creo que Hasta cierto punto Hasta cierto punto Son los más necesarios Si tú eres una bandita nueva Todas esas cosas que pasan Y son cosas que no puedes aprender a hacer En un ensayo Claro que puedes ponerte situaciones hipotéticas De muchas cosas que pasan Pero todas esas cosas no las sabes O sea Siempre surge algo Siempre pasa algo que está así De joderte todo el show Y tienes que ser capaz De hacer que no se note Porque se note lo menos posible Esa experiencia No digo que lo hagan a propósito En teoría En teoría Todos tratan De darte La comodidad suficiente Para que no pase nada De eso Pero no lo puedes evitar Sí, no No Y si tú te pones Ya en un plan Yo soy tan profesional Que Que no voy a caer En absolutamente nada Lo más seguro Es que te vas a subir Y en tu primer show La vas a cagar Y la vas a cagar feo Honestamente Hablo desde mi experiencia Con Neta Mario Creo que estuvo bien hacer Un show de vender boletos Con puros compas Para que te ayude A sacar un poquito Ese Ese enorme nervio Que te da Porque te dan unos nervios Que no tienes ni idea De cómo te paralizas Claro Yo creo que son Una navaja de doble estilo ¿Sabes? Porque muchas veces Todo esto lo estoy diciendo Con mucho, mucho cuidado Con pinzas Aquí las cosas Son como son Porque Sí, yo sé Que estamos Pasados de lanza Pero ¿Cómo me voy a vender Como un artista Muy profesional? Claro Si no sé sobrellevar Todas esas cosas Claro A la primera Alguien que haya tenido Esa mega confianza en ti De decir No te conozco Pero tú ya dices Que eres pro Confío en ti Y tú la cagas Bye La industria no te da Las oportunidades Claro Es que te subas Y que la hagas Si te subes Y la cagas Vaya Estás fuera Pero también Estos tropiezos Son necesarios Porque más estos Estos tropiezos Vas a aprender Sí, pero En la industria chuncha Nadie te da Ah, no, no, no Sí, no, obviamente Y creo que el sueño De todos Es entrar en la industria chuncha Sí Y tal vez No industria De convertirte En un ser comercial Este Esclavo del mercado No, pues Pero todos Quieren tocar En lugares más grandes Con más gente Y esa gente Mueve mucha lana Claro Mucha lana Y si tú Generas una pérdida En algo Así sea pérdida De atención Esa pérdida De atención Es pérdida de dinero Para ellos Si tú tienes Una oportunidad Y la cagas Estás fuera No te van a volver a hablar Sí Y tal vez No me voy muy triste Esta frase Pero siento que ahí Eres Pues el último momento Que das O sea De nada sirve De pronto Si llevas tanto tiempo Dando eventos buenos Que te salgan bien Si en un momento En un escenario importante La cagaste Puedes cerrar las puertas Que te llevaron Tal vez Años A abrirlas Yo ahora Para cerrar con esto De estas agencias O De estos organizadores De eventos Que te obligan a vender Este Boletos Si creo que es Una navaja De Dolphilo Porque muchas veces Hay bandas Que esperan Como que se les de todo De Ah quiero que me invitan A un evento Están en Flyer Y ni siquiera invitan a nadie Es como de Yo quiero llegar Esperan llegar a tocar Y que de pronto Ya los vayan a ver Sin siquiera Pues ser conocidos Sin siquiera Picar piedra Estas agencias Hasta cierto punto Pues los Los mueven Los empujan A que a fuerza Lo hagan Justo es el punto Al que quería llegar Un artista Lo que trae Es gente Un artista Choncho Lo traen Al foro sol Gente Porque jala Gente Porque jala No te van a dar Un foro sol Si no te has Si no estás seguro Que puedes vender Más de 100 mil boletos Si lo rentas No Tal cual O sea Según Puedes rentar Como un lugar Y ya Tienes Y no sale así De tu bolsillo Ah si mañana Lo rento Toma Y mañana También te rento El equipo de audio Y mañana Los inges Y mañana Los cables Y échale Avacate Y échale Avacate Esa lana Esa lana La trae alguien Ese alguien Tiene que estar seguro De que va a recuperar Por lo menos La inversión Por lo menos Y eso ya Viéndose Super buena onda Si tu artista No eres capaz De garantizarme Cierta cantidad De lana Cierta cantidad De polletos Cierta cantidad De gente No me sirves Y la gente No aparece de la nada Justamente ese punto Que te estoy diciendo ¿Quién te va a ir a ver? Si eres una banda Que acaba De subir Su disco O su rola ¿Quién te va a escuchar? Tienes que moverla En todos lados Con tus amigos Con tu pareja Con tus papás Con tus hijos Si tienes hijos Con tus primos Con tus amigos De la escuela Con tus compañeros Del trabajo Todos tienen que escuchar A alguno le va a gustar Si no jalas A la gente Que está cerca de ti No vas a jalar A nadie más Claro Totalmente Y esto Esto me lleva A recordar Una plática Que en algún momento Tuvimos Y me gustaría Que la compartiéramos Sobre No No te voy a hacer eso ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Ah no ¿De qué platicablas? No de Esta banda Que piensa O a qué le tienes que dar prioridad Si a moverte en redes O moverte en eventos Que hay mucha banda Que dice Bueno yo voy a sacar Mi material Voy a levantar mis redes Y voy a buscar Irme directo a la grande Irme a foros Irme a festivales Cuando no hay un recorrido Detrás Por otro lado Esta banda Que se mantiene en el under Y pica piedra Y pica piedra Y pica piedra Y puede pasar toda su vida En el under Y no pasan de ahí ¿Cómo lograr? ¿A qué le das prioridad? En algún momento Tuvimos un debate interesante Me gustaría que Pero que compartieras Como tu Tu forma de pensar ¿A qué le das prioridad? ¿A moverte en redes? ¿Móverte en eventos? ¿Es necesario Todo este recorrido En eventos pequeños Para llegar a uno grande? Yo pienso Que cada proyecto Es distinto Y que cada proyecto Tiene sus propias necesidades Sus propias ventajas Y sus propias desventajas Porque Vamos a poner el ejemplo En el que estamos hablando ahorita Ya tocaste en eventos gachos Ya atrás tablas Pero sigues sin hablar gente ¿Qué pasa? Ahí está el problema Sí, pasa O sea, yo he visto banda Que toca muy bien Y trae todas esas tablas Pero Pero no llega Y el caso contrario Tú puedes hablar Toda la gente del mundo Metes muchísima publicidad En redes Andas Haciendo telecomunicaciones Por aquí Por allá Sacando videos Y el día que ya Todos te quieren ir a ver No llevas nada de tabla No sabes La caga Así Entonces como Echale Y todo esto que vi Entonces ahí está Como encontrar el punto medio O si te sirve El punto medio O sea Pues luego salga Al primer punto O sea A cada banda Le jala distinto ¿Si crees que Dependa de De cada banda? Yo creo que Depende de tantas cosas Que ni siquiera Podríamos definir Porque hay proyectos Que crecieron Como agua O sea Que se les fue Y de repente Cuando se dieron cuenta Ya estaban Llenando lugares Y la chingada Y al contrario Hay bandas Que se dedicaron A hacer una rola Hicieron un video Y luego no hicieron nada Y luego no hicieron nada Y de repente Ya son una bandota De los del río No vas a estar hablando De su eterna macarena De estas bandas Que tienen Un solo Un solo éxito Más ahora Con el internet Tuve que Que también Alguna vez Llegué a escuchar Alguna banda Que decía El chiste Sacar 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 Y en algún momento Una te va a pegar Pero siento que así De la nada Mágicamente No se te va a servir En algún momento Ray Bradbury Le preguntaron Cómo podía hacerle Para escribir mejor Y él dijo Escribe un cuento a la semana Te reto A que en un año Escribas 52 cuentos malos No puedes Esa es una forma De verlo Puedes hacer muchas cosas Alguna va a salir chida Ya con esa O sea Tú sí crees Que en algún momento Una banda Puede tener Como un golpe de suerte O se viralizó La canción O el parrio Y pum Yo creo que sí puede Pum Yo creo que sí puede También Soy un cliente De algo Que me dijeron Alguna vez En la carrera Saludos Saludos Tenemos justamente El debate De la inspiración ¿Sabes? Ok Y él nos dijo Algo que se me quedó Muy clavado Nos dijo La inspiración Sí existe Pero te tienes Que encontrar trabajando Ok No vas a estar Acostado Viendo el celular Y de repente Vas a tener La mejor idea De la vida Tienes que estar Haciendo cosas Para que de repente Digas Y si mejor Cambio aquí Y si mejor Cambio allá Vaya Vaya La novena sinfonía El ta 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 Si es la novena ¿No? Ah, ya estoy Sí Ok Ese motivo El ta 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 Está desde La quinta sinfonía O sea Beethoven lo traía En la cabeza Desde Años antes Así como No Es que algo Va a sonar así Algo va a sonar así Y si tú Escuchas sus composiciones En algún momento suena Hasta que le llegó Y dijo Así va Ok Eres un ejemplo Con metal ¿Verdad? Sí, sí, sí Los tiempos cambian Y más Que estamos hablando Como Una nueva realidad Donde las redes sociales Juegan un papel Muy, muy importante Para Para Es que Moreno Y ahora que empiezas Justo A crear A abrir tu canal Y esto ¿Qué tanta importancia O qué tanto peso Le vas a dar A redes sociales Vas a Vas a meterle más De lo que tal vez Ya has estado trabajando Vas a ir como por el mismo camino No Realmente Crees que ayudan Que no ayudan Que no tiene que ver O en las redes No, sí Sí tienen que ver Más ahorita Ahorita ya todo es revés No Realmente Y como te lo dije También en las otras entrevistas Mi Mi top Lo que está aquí arriba Son Neta Madre y Poplar O sea El of you forever Corazón de peña Son ellos Los principales Ellos tienen La La prioridad Claro que Claro que Le voy a mover Lo voy a compartir A lo mejor Si ellos quieren Compartirlo Lo compartirán Pero pues es más Como para darme el gusto De decir Hoy Hoy quiero cantar No sé Una rola de Marc Anthony Hoy quiero cantar Una rola de Fantasma y la ópera Canta una rola de Fantasma y la ópera Hoy quiero cantar Una rola de Firmas ¿De Hugo Marrón? No creo Sí Interesante Porque Bajo el mismo techo Que mi abuelita Si no vaya a llegar A cantarla A verle ansioso ¿Qué más vamos a poder ver De Edgar O qué más Hay en puerta Para lo que resta De este año ¿Qué otros proyectos Traes? ¿Qué andas Planeando algo más? ¿Algo más que nos quieras compartir? Estoy pillando tantas cosas Que hasta se me olvida Que estoy planeando No, no seas así Por favor Somos igual Ah, puede ser ¿Estoy mintiendo? Afortunadamente Tengo un nieto en mi vida Entonces Él me recuerda A veces las cosas Que se me olvida Oye Todos necesitamos Un nieto en nuestra vida Por eso Escribanle Y pregúntenle ¿Por qué te asiste? Escribanle a nieto Y pregúntenle ¿Por qué te asiste? Va, va Ayúdanos Con la vida Otra vez ¿Sabes por qué lo vas a seguir? Claro que sí Es que a la verdad Moreno En Instagram ¿Así? ¿Juntos? ¿Así? Puntos, espacios, comas ¿Cómo tiene el punto? No me acuerdo bien Te lo mando Ok Lo pones aquí ¿Cotizaciones para grabación Puede ser ahí? Claro que sí Ok Sí, sí, sí Con mucho gusto Mándenme un mensajito Por Instagram Por Facebook Igual Mismo nombre Perfecto, perfecto Igual si quieren contactarme A través de Netamari o de Podmetal Adelante No pasa nada Ahí estamos Lo que quieran Lo que quieran hacer Tienen un mensajito Y vemos cómo se hace No, la verdad sí Sí, cuando busquen Busquen a Edgar Produciendo Me gusta mucho El trabajo que haces Digo Como Siempre las pláticas contigo Tal vez hoy No sé Muy raro Siempre Entramos en debates Muy, muy Como profundos Y tal vez nunca llegamos a nada Pero estos debates Yo los disfruto mucho Porque es alguien Que ha pasado Por muchas cosas Que ha visto Como muchísimas etapas Y ha andado De aquí por allá Tocando Con diferentes proyectos Y yo siempre Aprendo mucho de ti Creo que el niño Igual lo sabe Como te lo he dicho La vez más tu casa Siempre va a ser Lo que ha sido aquí Tal vez ya nos adelantaste Que a lo mejor Regresa Netamario Este Qué bueno que seas El primero en venir Tres veces con nosotros Las veces que quieras Quería ser el primero En venir dos veces Pero me mandaron Miren Ah, muy tarde Llegaste tarde hermano Pero bueno Es el primero en venir Tres veces La pregunta Olidad de abismo ¿Quieres agregar algo más? Porque ya lo dijiste dos veces Ya no creo que hay algo Más que puedas agregar Ahí quieres agregar algo más Sobre la pregunta Olidad de abismo La pregunta ¿Qué le aconsejas a alguien? Sabes en este aspecto De los eventos Te tocamos Yo diría que sí Y creo que lo que Podría aconsejar es Aviéntate Aunque no sepas Ok Tú dí que sí Ya después Es como lo arreglar Pero ¿Qué pedo? Ajá Tú dices Y te dicen Oye sabes Mira la neta no Pero con mucho gusto vamos De hecho creo que nos pasó A nosotros cuando llegaron La primera vez Oye ¿Sabes grabar? Sí ¿No? Sí Y ya tal vez Que no sabemos Saber el programa No saben grabar Creo que no Es que ustedes No están pasados Pero desde la primera vez Que venimos Yo estoy Oye ¿Por qué no acomodan Esto así? Oye ¿Por qué lo mueves Oye ¿Por qué no sé qué? Hemos aprendido bastante De ti Eso siempre te lo voy a agradecer Y siempre día con día Es un aprender Y una retroalimentación constante Lo que va Pues en momento Seguimos en contacto Por favor Sigan a Edgar en sus redes Sigan su canal Ya tuve la oportunidad De escuchar algo Que está trabajando Es uno muy chido Los llames también En las siguientes semanas Se van a subir Están buenos No me quites hacer salsa Por favor Te quiero ver un proyecto de salsa No me voy a cansar ¿Cómo se hace una orquesta? Bah Un grupillo De salsa Pues esta fue la entrevista Con el hermanito Edgar Moreno De Netamario De Pong Metal Anime Espero que les haya gustado Nos vemos el siguiente viernes En una nueva entrevista No se olviden compartir Suscribirse Darle like Y todas las cosas Belladas de YouTube Saludos Bye